Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuertes aplausos para los votos! ¡Vamos! 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 A la voz en tu corazón corte y sabroso al aplauso. A la voz en tu corazón. ¡Bravo! ¿No saben esa para el listo? Y se quedan buscando el puñal para cortar. ¿Cómo está? ¡Eso es tú! ¡A 영상! ¡Alegan aplauso por ti poquito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!